El Ministerio de Trabajo y Previsión Social realizó la primera Feria Laboral 2019 en coordinación con la empresa privada, en la que se ofertó más de 2.000 empleos. Más de 2.100 puestos de trabajo fueron ofertados por 79 empresas en la primera Feria Laboral 2019 realizada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que busca acercar las oportunidades a los salvadoreños. Decir que los puestos que están ofreciendo son, por ejemplo, para personas programadoras en sistemas informáticos, están también asistentes de las direcciones de las gerencias o direcciones ejecutivas, así como auditorías de calidad para personas asesoras financieras, para supervisiones en las empresas, asimismo para restaurantes, para empresas industriales que también requieren la supervisión en calidad en la producción. Cada vez más jóvenes se preparan en conocimientos para encontrar una mejor oportunidad de trabajo e insertarse a la vida productiva del país. Pues en realidad me parece bien, ¿verdad? Porque nosotros los jóvenes necesitamos trabajo y se mira que está buena esta acción que toma, porque así nosotros aplicamos y vemos qué tipo de trabajo podemos aplicar. Gracias a Dios son oportunidades que uno como joven puede alcanzar, aunque muchas veces cuesta porque no tenemos experiencia laboral. Gracias a Dios podemos venir y meter currículum, ¿verdad? El primero de Dios podemos aplicar en alguna empresa. ¿Y en tu caso, por ejemplo, en qué área te gustaría? ¿Para qué te gustaría aplicar? Para industrias o sala de ventas. Está bien porque todos necesitamos este empleo, ¿verdad? Y está bien para todos los jóvenes y todos los que hemos quedado desempleados. Necesitamos una ayuda extra para nuestras familias. ¿Y en su área, por ejemplo, para qué buscan? Ahorita en ventas, en atención al cliente o en lo que encuentre, ¿verdad? ¿Hay alguna experiencia en eso? Sí, la verdad sí, en ventas. En ventas más que todo en supermercados. Actualmente tenemos plazas disponibles para ventas y atención al cliente. Tenemos ventas de diversas modalidades, como puede ser venta externa, venta en agencia, vía telefónica, al igual que hay atención al cliente presencial o por vía telefónica. Esta entidad estatal proyecta realizar en este año al menos 55 ferias laborales, entre ellas cuatro para mujeres, tres para población LGBTI y cuatro ferias para juventudes a nivel nacional. Es importante decir que la cantidad mayor de la generación de empleo, que ha sido más de 200 mil empleos, ha sido en este periodo. Eso es el registro de un estudio del Seguro Social. De junio de 2014 a diciembre de 2018, el Ministerio de Trabajo, con el apoyo de la empresa privada, colocó más de 81 mil 521 personas en igual número de puestos laborales, de los cuales 38 mil 360 fueron mujeres, contribuyendo con ello a reducir la tasa de desempleo en El Salvador, que hasta la fecha registra un 7% según la titular del ramo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!